Si amigas, si amigos, un nuevo juego ha llegado a nuestros celulares por parte de Supercell y se llama Brawl Stars Hola mis amigos de este novio, yo soy Antrax y antes de que comiences ahí con tus dislikes y Antrax que es esto que está subiendo Hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas por las que platicar Así que por favor si estás parado siéntate y estás acostado ahí quédate ve por un cafecito, un refresco Porque hay muchos temas muy importantes que vamos a tocar y vamos a empezar Lo primero es que le he comprado una gorrita a Mosque Perra A ver, como ustedes saben a Perro se lo compré su gorrito hace ya un tiempo que ahí dice FBI Y es que se ve muy guapo, hay que admitir que se ve guapísimo desde que le compré su gorrito Pero aquí Perra, Mosque Perra simplemente ha tenido su moñito Y normalmente las mujeres son las que más tienen ropa, las que les gusta vestirse de varias maneras Vamos, consentirse y Perra solamente tiene un moño Pero hoy acabó eso mi amor Aquí tienes tu gorrito, se lo vamos a poner, yo sé que quieren verla Yo sé que quieren verla vestida con su gorrito y a Perro igual Así que si quieres que se lo ponga, dale like y se lo pongo ¿Ya? ¿Listo? Pues se lo ponemos a la de 3 1, 2, 3 Ahí está, pero miren que guapa se ve Por favor nos chifliditos aquí a mi perrita Y ahora sí será una linda pareja con sus gorritos Ahí está Ok, ese fue el primer tema, vamos con el segundo Que como ya notaron es esta nueva pantallita que puse aquí Desde hace mucho tiempo quería poner algo de este estilo Y cuando lo compartí por Twitter Varios de ustedes me dijeron que me copiaba de AuronPlay Que quería uno así Disculpame Auron, en serio no sabía que tú lo buscabas Oigan, no pueden negar que se ve muy bonito Miren, miren los mensajes que puse Ahí dice G más después Polo, 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 ahí está Dice Clash Royale Y se ve muy bonito Igual en la cámara no sé muy bien los colores Miren eso, si lees esto dale like Es que ya caíste, ya le tienes que darle like Punto, ahí dice Perro, eres el mejor Ese mensaje me encantó Y vean esta productora Ahí te amo mamá Que pasó muy rápido Y se repiten Iré poniéndolo otros mensajes Pero me gustó, me gustó Y ahora sí, vamos al grano Vamos al punto Porque Brawl Stars ¿Qué es esto Antrax? Pues como ya muchos sabrán Supercell Que es la empresa creadora de Clash of Clans Y de Clash Royale Ha sacado un nuevo juego llamado Brawl Stars O como se diga Actualmente solo está para EOS Y nada más en la tienda de Canadá Porque es la versión beta Hay maneras ilegales de descargarlo La verdad es que es muy fácil Si tienes un iPod, iPad o iPhone Lo puedes intentar Simplemente necesitas una cuenta de Canadá Y así de fácil lo puedes descargar He visto que muchos preguntan Que cuando va a salir para Android O cuando va a salir para todo el mundo Y la respuesta es que No, no tengo ni idea Y por esta misma razón Este va a ser el único video Que suba de este juego Hasta que salga para todo el mundo A ver, les voy a ser sincero La primera vez que lo vi No me llamó tanto la atención Pero ya lo llevo jugando un par de horas Y tiene su chiste Tiene su chiste A algunos les va a gustar A otros no Pero como siempre Vamos a investigar No podemos juzgar Hasta no probar bien las cosas Trataré de que el gameplay sea divertido Aunque no juegues Brawl Stars Ni Clash Royale Puedes ver mis videos Ya estamos dentro del juego Y la meta del video de hoy Es básicamente explicar Cómo funciona el juego Lo poco que sé Y conseguir algo muy importante Para mí Para el que no lo haya jugado Hay muchos que todavía No saben cómo funciona Tenemos varios modos de juego Que aquí tengo unos cuantos En el que en todas las partidas Son tres contra tres Obviamente tu equipo Contra el otro equipo Aunque también hay un modo Que creo que es este En el que estás todos contra todos Pero bueno Ahorita lo vamos a ver en acción Aquí lo importante Es que tenemos estos Brawlers Que son como héroes Son como Los personajes con los que puedes jugar En las arenas Atacar Y pasó algo épico Cuando salió aquí en mi país Que fue más o menos Como a la una de la mañana Que lo descargué ahí En el primer minuto Pues lo empecé a jugar No sabía muy bien De qué trataba Y resulta que De estos personajes Hay como que los más comunes Después como si fueran especiales Después épicos Y solamente hay dos legendarios Pues entonces Yo empecé a jugar Y empecé a juntar Estas moneditas Que las moneditas sirven para abrir Esas como cajas fuertes Que son como el equivalente A los cofres de Clash Royale Y ahí lo que te puede salir Es como elixir Que sirve para mejorar A los personajes Moneditas Que también te sirven Para comprarlos Creo O también te pueden salir Los personajes mismos Y pues abrí unas dos Tres cajas fuertes Y no me salió La mayor cosa Pero de repente En la última En la cuarta Me salió Este personaje Legendario Llamado Crow Y pues yo pensé Que era algo normal Que a cualquiera Le podía salir Que era muy fácil De conseguirlo Y no Nada que ver Déjenme decirles Que fui el primero Del mundo En conseguir A este personaje Aquí les pongo Las capturas Porque hay como que Tablas de clasificación Que te muestran Todos los jugadores Que tienen ese personaje Y en que lugar estas Y yo era el único Pensé que era un bug Pensé que algo estaba fallando Pero no Realmente fui el primero En obtenerlo De hecho ahorita Nada más hay como 10 Y ya pasó como 12 horas Desde que salió Así que amigos Ahorita entiendo Que tuve muchísima suerte Que esto no suele pasar Y lo mejor fue Sin necesidad De meter gemas Así que empezamos bien Este juego Vamos con el pie derecho Aunque ahorita Les advierto Que ya me metí Unas cuantas gemitas Poquitas Poquitas Para empezar Por favor No me regañen Es algo que tenía que hacer Así que se los muestro amigos Aquí tenemos a Crow Creo que se dice así Ya lo he jugado bastante Ya lo mejoré Un poquito Ahí lo tenemos Color negro También tiene como skins Que me dan ganas De comprarlo Porque cambia De hacer aquí negro A hacer aquí como blanco Una vez más Exótica Se podría decir Ahí con su chaquetita Se ve bien Me da ganas De comprarlo Pero nos vamos a algo Muy importante Aquí abajito Tenemos la tabla De clasificación Le damos click Y como podemos ver Antrax Yo estoy en primer lugar Con mi pájaro Le bajamos Le bajamos Y solamente Hay nueve Crow En el mundo Y en México Uno A ver No es que me sienta Tan orgulloso Porque obviamente Solas han ido Para Canadá Muchos no lo han podido jugar Así que si me emociona Pero me quiero esperar A que todo el mundo Lo pueda tener Para que en serio Hable con orgullo De que tuve El primer Crow Una vez dicho esto Vamos a jugar Mi primera partida En el canal Obviamente ya jugué mucho Vamos a gastar Las gemas que compré Abriendo esos baúles Cajas fuertes Yo le veo cara De cajas fuertes No sé que sea Y eso será todo Ustedes ya me dirán Si les gusta el juego Si quieren que lo siga subiendo A mí en lo personal Me gusta Ahorita me tiene muy enganchado Pero por cuánto tiempo No lo sé O sea si les soy sincero Pero me gusta Me gusta Y se los voy a demostrar Porque vamos a pasar A la partida Aquí en este Modo de juego Se trata En el que son Tres contra tres Y en la parte de medio Hay como una mina De las que salen gemas Las gemas son color moradito Y el primer equipo Que junte Diez gemas Va a empezar Una cuenta regresiva De quince segundos En el que si Cuando acaben los quince segundos Todavía tienes Diez gemas Ganas Sé que es un poco enredado Pero la verdad es que Está muy fácil Ahorita lo van a ver Vamos a coger aquí A mi pajarito A mi pajarote No sean mal pensados Y aquí inicia Me voy a intentar concentrar En la primera partida Que narro este juego La verdad no sé Ni como se llaman las cosas Miren ahí están saliendo Las gemas Y lo que hace este pajarito Es que dispara Desde muy lejos Y ahí me dañaron Pero cuando juntas Tu barrita Me empiezo a curar Entonces Este juego Es de mucha estrategia Ahí casi matamos A esa tipa Y ahorita vamos perdiendo Porque ellos ya tienen Tres gemas Y nosotros solamente una Pero ahí sale una Y Antrax la gana Perfecto Hay que matar a este bichito Que hay varios héroes Que algunos crean animales Otros disparan cohetes Yo con lo que hago Con mi habilidad especial Es como que volar Y cuando caiga Como que crean una explosión Mira ahí están volando Volando y caen Y crean una explosión Que lanza Pues yo que sé Lanza como venenito Y este modo de juego Trata básicamente de eso De cuidar el área de medio Para conseguir las gemas Pero por ejemplo Ahorita yo tengo 4 gemas Y si me matan El otro equipo Puede agarrar las gemas Porque se me van a caer O si tenemos suerte Mi equipo me ayude Y recoja las gemas Que yo perdí Así que ahorita vamos Perdiendo por una gemita Pero tranquilos Que ahorita nos vamos A poner con todo Uy 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 Vamos por esta gema Vamos por esta gema Ya tenemos 5 Yo ya tengo 5 Y mi equipo tiene una parte Ya tenemos 8 Atención Hay muchas gemas arribita Ni estoy por ella Ni estoy por ella Vamos vamos por favor Ayúdame equipo Vamos vamos Por favor Gilberto Mátalo Mátalo Uy 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 Vamos a matar Vamos a matar Está con otra vida Perfecto Lo tiramos Lo tiramos Ahora si Inicia la cuenta regresiva Quedan 10 segundos Para que ganemos Uy no Perdimos una gema Perdimos una gema Entonces el tiempo para Pero ahorita voy Y recojo otras Atención que puede matar Y si me mata ya valí Tengo 10 gemas amigos Así que me voy a ocultar A como esconder 8 7 No me tienen que matar 5 4 3 2 1 Y hemos ganado amigos He juntado 10 gemas Yo solito Ahí tenemos la victoria Ahí está Crowd con sus dos chicas al lado Y los de abajo Pues perdieron El equipo contrario Ahí están con sus caritas tristes Así que le damos ahí Continuar Ahí se ve muy guapo Y hace así Le damos regresar Y ahí tendríamos Mi primera partida Que la hemos conseguido Ganar muy fácil Así que por último Para que no se aburran Con este juego Que promete mucho En serio No lo juzguen Hasta que lo prueben Por favor Es lo único que les pido Vamos a gastar las gemitas Oigan Estoy orgulloso De que conseguí Esta pajarraco Sin gastar gemas Pero no me puede resistir Compré las gemas Para que probemos Y abramos cofre Y sea divertido Y creo que no tiene nada de malo Así que les vamos a dar No me importa Si me dices gemero No me importa Conseguí este pajarraco Yo solito Sin gemas Llegué al top 1 Fui el primero en conseguirlo Y por eso estoy feliz Pero vamos a abrir Estas cajas fuertes Creo que le tengo que dar aquí Está a punto confirm Ahorita solamente El juego está en inglés Les repito Ya cuando salga A nivel mundial Pues ya va a estar En todos los idiomas Etcétera, etcétera Le damos acá En tap, tap, tap O sea, ahí clic, clic Y aquí sale el elixir El elixir sirve Para mejorar A nuestro pajarraco O al héroe que queramos Por ejemplo aquí le doy clic Y podemos mejorar O la salud O su habilidad especial Esa en la que yo volaba Y yo creo que voy a mejorarle La salud Ahí la mejoramos Perfecto Ahorita lo que yo estoy buscando Son estos 3 héroes Que me faltan Este que es épico Que no sé que haga No me ha salido Este que se llama Bo Que creo que ya lo consiguió Álvaro845 Te estoy viendo Álvaro te estoy viendo Y a este que también es legendario Que este creo que ya lo tiene Wittag Si no me equivoco Así que nuestra meta Es conseguir a ese legendario Que es el que más busco Después de este pájaro Que me encantó Por favor Dejen de ser mal pensados Así que gastamos las gemitas Vamos por ese pajarraco Por favor me tiene que salir Si o si Bueno aquí no me sale Me sale una que yo ya tenía Y cuando te sale un héroe Que ya tenías Pues te dan estas moneditas Que después nos servirán Ok me voy a callar Los voy a abrir rapidísimo Y si pasa algo interesante Pues se los enseñaré Eh a ver amigos No lo están viendo ustedes Pero ya he abierto muchísimos Y no me salen los héroes En serio Creo que tuve mucha suerte De conseguir crow Porque ahorita estoy abriendo Y abriendo Y no me salen los tres Que me faltan Así que créanme Que estoy feliz De que conseguí al pajarito Eh pues ya llevo Más de la mitad De las gemas Y no me salen Los tres héroes Que me faltan Sin palabras Sin palabras Wow 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 Solamente me quedan Nueve tiros Y no me han salido En serio Tuve muchísima suerte Para conseguir A este pájaro Y dudo en serio Que me salgan Los héroes Que me faltan Así que créanme Que no sé que pensar Estoy impactado Pensé que me saldrían Pensé que sería más fácil Último tiro Por favor No No me salieron Pues nada Ni hablar Yo me quedo feliz Porque conseguí A mi pajarito Primero del mundo Primero en clasificación Así que amigos Espero que les haya encantado Este video Déjalo un buen like Si le vas a dar Una oportunidad A este juego Si te vas a esperar A que salga Faltan varias cosas Por lo que lo mejoren Pero seguramente lo harán Así que ya veremos En un futuro Tranquilos Calma Este solamente es un video más Y atención Que el video de mañana El video de mañana Va a ser genial Así que amigos Esperanme Si te gustó Y nos vemos En el siguiente video Amigos Yo soy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!